Voy a leerles un pequeño fragmento de un libro del escritor Eduardo Galeano, Memorias del Fuego 3. Es una crónica de la Revolución Mexicana donde aborda precisamente lo que decía el compañero anterior, de dónde viene y cómo surgió más o menos la frase de Zapata vive, cómo fue el impacto que tuvo la muerte hace ya 102 años del general Emiliano Zapata, cómo lo recibieron los campesinos, las campesinas en ese entonces, cómo fue ese impacto y cómo se resistieron a pensar que ya se nos había ido el general Emiliano Zapata. Y bueno, dice así, 1919, Cuautla, este hombre les enseñó que la vida no es sólo miedo de sufrir y esperar de morir, a traición tenía que ser, mintiendo amistad, un oficial del gobierno lo lleva a la trampa, mil soldados lo están esperando, mil fusiles lo voltean del caballo, después lo traen a Cuautla, lo muestran boca arriba, desde todas las comarcas acuden los campesinos, varios días dura el silencioso desfile, al llegar ante el cuerpo se detienen, se quitan el sombrero, miran cuidadosamente y niegan con la cabeza, nadie cree, le falta una verruga, le sobra una cicatriz, este traje no es el suyo, puede ser cualquiera, esta cara hinchada de tanta bala, se cretean lentos los campesinos, desgranando palabras como maíces, dicen que se fue con un compadre para Arabia, que no, que el jefe Zapata no se raja, lo han visto por las cumbres de Quilamula, yo sé que duerme en una cueva de Cerro Prieto, Anoche estaba el caballo bebiendo en el río, los campesinos de Morelos no creen, ni creerán nunca, que Emiliano Zapata pueda haber cometido la infamia de morirse y dejarlos solitos, y como dice el corrido de la muerte de Zapata, estrellita que en las noches te prendes de aquellos picos, ¿dónde está el jefe Zapata, que era azote de los ricos? Trinitaria de los campos de Las Vegas de Morelos, se preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos, arrollito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Gracias compa!